Alejandra 4, las dos nominadas. Gustavo 3, Roberto 3, Silvina 3, Jimena 2, Pablo 1. Ya están abiertas nuestras líneas telefónicas. Si querés que sea Alejandra quien abandone la casa, 0609-111-2220. Si querés que sea Jazmín quien la abandone, 0609-111-2221. Y ahora sí, me comunico con ellos. Acá estoy, llegó el momento. ¿Pablo llegó? No, ahí está. ¿Preparados? Sí. Muy difícil prepararse para esto. Comienzo. Jazmín, estás nominada. Pablo, no estás nominado. Gustavo, no estás nominado. Alejandra, estás nominada. Silvina, no estás nominada. Silvina, no estás nominada. Silvina, no estás nominada. No estás nominada. Bueno, los dejo solos y contengan a las muchachas. ay, 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 ¡Oh!